Cuenta la leyenda que antes de la llegada del dios Quetzalcóatl, los aztecas solo se alimentaban de raíces y algún que otro animal que podían cazar. El maíz era un alimento inaccesible porque estaba oculto en un recóndito lugar situado más allá de las montañas. Los antiguos dioses intentaron por todos los modos acceder quitando las montañas al lugar, pero no pudieron conseguirlo. Entonces los aztecas recurrieron a Quetzalcóatl, quien prometió traer maíz. A diferencia de los dioses, este utilizó su poder para convertirse en una hormiga negra y, acompañado de una hormiga roja, se marchó por las montañas en busca del cereal. El proceso no fue nada fácil y las hormigas tuvieron que esquivar toda clase de obstáculos que lograron superar con valentía. Cuando llegaron a la planta del maíz, tomaron un grano y regresaron al pueblo. Pronto los aztecas sembraron el maíz y obtuvieron grandes cosechas y con ellas aumentaron sus riquezas. Con todos los beneficios, se cuenta que se construyeron grandes ciudades y palacios. Desde aquel momento, el pueblo azteca adora al dios Quetzalcóatl, quien les trajo el maíz y con ello la dicha.